Voy a poner música bajita Aquí es Andihad, donde pasó la tragedia de los niños Y todas las calles están con peluchitos Árboles decorados, mucha gente visitando Vamos a tratar de pasar cerca ahí Porque todavía hay mucho tráfico de carros por acá Hay mucha gente todavía ahí, miren Ustedes por eso hay cola de carros para poder pasar por ahí Y de la escuela todavía no dejan pasar gente Está cerrado Nos daban la botana Pero acá vamos a tener que ir a dejar el carro por ahí arriba donde parquearlo ¿Por qué? ¿No quieres solo pasar? Porque quiero revisar ahí cerca y tomar unas fotos ahí donde están Pero está allí Solo dejo el carro por arriba parqueado y bajo tomo unas fotos Pero está allí Usted me puede esperar en el carro No lo tomo de aquí en el teléfono Ahí está Ahí está Con su teléfono Con su teléfono puede tomar las fotos si quiere Que se va tomando el video Todas las personas que vienen a visitar ahí Con su teléfono todas estas dos cuadras como dos cuadras creo que han estado llenas de altares y todo ahí está enfrente el arbolito que está lleno de de peluches, recuerdos fotos siempre hay periodistas acá que andan tomando fotos si vamos lento ahí puede tomar las fotos ahí también adelante hay mucha gente caminando por eso ahí están las fotos en cada en cada cuadrito peluches y de todo mire para allá al otro lado también la cámara también la cámara ok aquí mucha gente anda de visita aquí también de varios estados tomando fotos y de todo para llevar un recuerdo todo lo que se hizo mirolo para este lado toda esta parte ha estado llena todos los días ahora se puede pasar más porque no estaban todas las cámaras de cámaras de televisión diferentes reporteros no se podía pasar gírenmelo para acá cruces ahí no, gírenlo para acá en la parte de arriba están unos angelitos a este lado han hecho un símbolos ahí de angelitos y todo que bonito hay una parte de ahí la gervin anduvo tomando fotos ahí está te puede tomar ahí está otra qué bonito por todas las partes ha puesto la gente aquí recuerditos gírenlo para acá y ahí está y aquí nomás está el restaurante donde trabaja Rido tan cerquita de donde pasó ese problema esa tragedia ya verde está 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 Gracias.